Hemos visto, pues desde ayer estamos viendo en las webs y se ha aumentado mucho en las redes y en los medios el nuevo rostro de la actriz Renée Selvegar Ella, pues era muy conocida porque fue Bridget Jones durante tres películas por lo menos y fue un personaje muy grato, muy querido porque era una mujer muy soñadora que además era gordita y eso rompió muchos esquemas entonces vino muy bien Bueno, por alguna razón ella ha decidido cambiar su rostro y no sabemos si lo ha decidido o se ha sometido a algún tipo de cirugía que no ha salido muy bien El tema es que su nuevo rostro ha impactado y su transformación ha merecido que se comente en el mundo entero sobre cómo se encuentra dicen que se le ha pasado la mano en las cirugías estéticas y hemos invitado esta noche al doctor Patricio C. Turión para hablar del caso y para también calmar un poco a quienes planean una cirugía en los próximos meses, años porque no siempre va uno a terminar irreconocible como en el caso de esta actriz ¿Cómo estás, Pato? Bienvenido Muy amable por la invitación Gracias por estar aquí No, gracias por la invitación ¿Qué ha ocurrido con esta actriz? ¿Por qué puede...? ¿Cómo cambia? Parece que fue otra persona ¿Podemos ir a poner los dos rostros? Por favor, señor director vamos a comparar uno y otro para que podamos apreciar un poco qué ha ocurrido Ahí está Ella era Ella era, no es precisamente no está allí en Bridget Jones no recuerdo cómo se llama esta película Ahí sí, ahí sí, ¿no es cierto? Sí, correcto Ok, y ahora es otra persona ¿Cómo puede una persona cambiar así? Sucede porque la cirugía plástica en la actualidad, la moderna cirugía plástica conoce muy bien los compartimentos que se presentan en el rostro Muchas veces la gente cree que debajo de la piel todo es parejo pero sabemos que hay músculos que tienen mímicas muy diferentes cada área de la cara se mueve de una manera diferente y encima tenemos algunos cojines de grasa en el rostro que no son como una alfombra debajo de la piel Entonces, si el especialista el médico que ofrece un tratamiento no conoce estos compartimentos lo que va a hacer es inflar algunos compartimentos del rostro que no van a tener armonía con el resto de la cara ¿Y cómo es? Cuando dices inflar, ¿a qué te refieres? ¿Eso es grasa? Lo que pasa es que hay ciertos cojines de grasa que se reabsorben con el tiempo y otros que se mantienen Por ejemplo, en el rostro tenemos muy claro la zona de la parte malar La parte lateral normalmente es una grasa que se mantiene firme mientras que la parte interna pegada a la nariz debajo del ojo se comienza a reabsorber esa grasa y se aplana Entonces, ¿antes qué hacíamos? Esto estaba plano esto estaba proyectado no había cómo tratar eso entonces lo que hacíamos era aplanar la parte lateral jalando y eso cambiaba el rostro Por eso el aspecto de la jalada de la cara era porque jalaba Claro, y la expresión es caray, se ha jalado Y la verdad es que era horrible porque cambiaba la expresión Parecía que te anudaban la cara atrás de la cabeza Es que lo que pasa, como digo como no había cómo corregir este aplanamiento de la grasa en la parte media de la cara entonces se aplanaba la parte lateral jalándola Entonces, eso se ha corregido en la actualidad Ya venimos los últimos años hablando sobre el tratamiento volumétrico del rostro porque el rostro tiene ciertas áreas que deben reponerse en los volúmenes y básicamente con la grasa y en la actualidad tenemos la grasa enriquecida con células madre que nos está permitiendo renovar, regenerar los tejidos envejecidos por el tiempo sin cambiar la apariencia que es lo más importante Que es lo más importante mantener el rostro Correcto También existe la posibilidad de que haya personas que quieren cambiar su rostro no su rostro o todo su rostro pero por ejemplo cambiar algunas de sus acciones porque no les gusta Pero es que hay que saber exactamente qué áreas hay que tratar y buscar las proporciones porque muchas veces el paciente puede venir a decirle quiero como Michael Jackson quiero una nariz que sea esquelética cadavérica y obviamente el médico que no está bien preparado que no tiene una buena ética que no sabe cómo tratar la parte psicológica de los pacientes simplemente va a hacer lo que el paciente le está pagando y eso el resultado obviamente que no es nada agradable el cirujano plástico que mucho tiempo estuvo atendiendo Michael Jackson se promocionaba mucho como gran cirujano y yo creo que nadie lo iba a visitar para aprender alguna de sus técnicas porque era una cosa que estaba siendo muy atípica muy anormal Tenemos unas imágenes que nos pueden permitir ver cómo es el rostro humano cómo dónde están los músculos que definen la cara ahí está Ahí vemos justamente la zona que está con letra B es una zona de grasa que no se reabsorbe si se puede deslizar a veces un poco y eso es corregido con una cirugía de rostro pero la zona que está en amarillo en la zona del medio es la zona que se hipotrofia quiere decir que se desvanece esa grasa naturalmente entonces el problema es que la mayoría de cirujanos esas son las líneas de los costados las líneas de expresión los surcos de expresión pero hay que tener en cuenta que viene desde el párpado inferior es más importante la parte justo debajo del párpado del ojo del párpado inferior más importante que la del surco nasogeniano porque tú ves a una chica de 18 años sonriendo y tiene el surco nasogeniano normal una persona de 50 también pero lo que marca la diferencia es la zona donde tiene la letra A porque esa se comienza a deprimir y se forma un surco que tenemos que ya no es una línea ya no es un surco entonces hay que reponer eso digamos marchita el rostro es que le cambia una expresión le quita la vida y si uno quiere ver por ejemplo y es fácil ver en las revistas en la televisión una persona joven de 20 años vamos a ver que tiene una media luna en la parte de abajo en la región malar en ambos lados y con el mentón ese es el triángulo de la belleza pero cuando esa media luna comienza a aplanarse la parte interna a pegar la nariz es que se nota el envejecimiento y entonces eso como se repara ha habido muchos no en la actualidad antes se utilizaba sobre todo para el surco nasogeniano no para esa zona no había material para ello se utilizaba mucho el ácido hialurónico el colágeno que ya son cosas que ya no se utilizan lamentablemente se utilizan a veces productos que no son de uso médico como los biopolímeros cosa que está vetada en muchas partes del mundo pero en la actualidad hemos encontrado la gran fuente de la juventud literalmente que es la grasa porque tiene sus células madre la grasa del propio paciente el propio paciente tiene células madre tiene factores de crecimiento tiene células que van a diferenciarse en tejido nuevo del rostro entonces esa es la gran fuente de la juventud literalmente ahora lo que diferencia y eso es una cosa a nivel mundial el mes pasado hemos estado participando en el congreso en el tercer congreso de cirugía regenerativa y solo en esas pequeñas áreas donde vemos en la pantalla esas pequeñas áreas debajo de los ojos y en los surcos y en la parte del ceño esos puntos ahí es donde aplicamos las células madre en una pequeña cantidad de grasa con las células enriquecidas con células madre y esa grasa ¿de dónde la sacamos? la sacamos del abdomen normalmente alrededor del ombligo que siempre hay necesitamos poca cantidad 10 centímetros de grasa lo que pasa que nosotros tenemos una técnica que con el láser hemos creado una técnica moderna que estimulamos las células madre presentes en el paciente y eso hace que la cosecha de células madre comparada a la liposucción convencional que es muy traumática desde mi punto de vista y con muchas complicaciones tengamos 10 o hasta 50 veces más células madre estimuladas por nuestro láser y eso ha sido inclusive motivo de una patente nosotros hemos patentado y ahora lo puedo decir ¿por qué? porque en agosto ya salió en la revista de la oficina de patentes de Estados Unidos ya salió publicada entonces ahora podemos nosotros presentar el documento donde menciona obviamente nuestro trabajo como equipo médico de investigación peruano y que hemos patentado una técnica para aislar las células madre eso es extraordinario te felicito bueno eso es consecuencia de mucho sacrificio y un poco de creatividad y curiosidad científica creo venimos trabajando esto 3 años lo de la patente nos ha tomado por lo menos 2 años porque te piden características que tiene que ser innovadora tiene que ser científico y tiene que tener una base científica muy sólida como para poder decir en el primer trabajo a nivel mundial que se publica esto se propone es la nuestra entonces nosotros ya hemos conseguido ese paso importante entonces aparte de nosotros poder utilizar esto hemos también de alguna manera despertado el interés de una empresa americana de láseres que está interesada y estamos a un paso de concretizar su venida al Perú para obviamente siguiendo las especificaciones que nosotros hemos diseñado y hemos publicado ya en revistas internacionales vengan a fabricar los láseres acá en el Perú para salir como un producto peruano y un producto que de láser innovador a nivel mundial estupendo y cuánto bien nos haría a ver vamos a bastante con mucho interés no bastante porque eso permitiría tener tecnología aparte que a mí me permitiría tener una fábrica de láseres donde puedo seguir desarrollando muchos proyectos que tengo sobre el tema de la medicina regenerativa ya no solo para la belleza en este momento también estamos aplicando en pacientes que han sufrido quemaduras y que necesitan corregir de alguna manera esas cicatrices que son retráctiles duras a nivel del cuello entonces estamos haciendo este tratamiento también que es mínimamente invasivo pero con una gran cantidad de células madre para mejorar esa calidad de la piel en pacientes que también han sufrido mastectomías por cáncer de mama ya nos hemos olvidado de los expansores y después las prótesis ahora hacemos normalmente el injerto de la grasa de las células madre para mejorar la calidad de los tejidos que han sido maltratados por la mastectomía y a la vez poder o no asociarlo a una pequeña prótesis entonces las aplicaciones que estamos abriendo al mercado desde el punto de vista de la cirugía regenerativa como cirujanos plásticos nos está abriendo un abanico de posibilidades para todas las demás áreas de la medicina estupendo eso es estupendo y volviendo al rostro volviendo al rostro claro este tema nos está este cambio en esta actriz este ¿qué área le han le han tocado a ella? han tocado las áreas laterales las áreas laterales que normalmente uno tiene que tratar de perfilar entonces cuando tú perfilas la parte lateral que es lo que todo el mundo desea es obviamente la imagen disculpame Patricio la imagen que tenemos en vamos a poner la misma que teníamos hace unos segundos señor director vamos a comparar los dos rostros por favor esa imagen vamos a ponerla a full pantalla para que el doctor pueda explicar cómo han sido estas operaciones no, no, no la imagen que teníamos de la actriz la teníamos muy bien no hay manera de que me entiendan él y tú me puedes ayudar quiero las dos actrices las dos la anterior y la de ahora juntas una junto a la otra muy bien finalmente muchas gracias vamos Patricio correcto si te das cuenta en la imagen de la derecha ahí los pómulos no están muy pronunciados es cachetoncita es más cachetoncita de la parte inferior pero no la parte superior debajo del ojo se ve bastante plano que ya ha sobresalido demasiado en la foto de la izquierda en la foto de la izquierda vemos que el pómulo está con un brillo especial inclusive pero que está un poco deslizado hacia abajo normalmente la proyección del pómulo debería ser un poquito más arriba y más lateral o sea que lo que le han aplicado aparentemente a esta paciente ha sido una sustancia posiblemente ojalá sea absorbible con el tiempo y le ha creado una prominencia en el rostro que no como que tuviera pómulos deslizado como que el pómulo se le hubiera movido del lugar y es por eso que tiene ese aspecto y eso se ve en varios artistas de televisión es más me estaba acordando el otro día en relación a esto yo cuando estuve en la escuela de Pitangui el año 91 o 92 fue Julio Iglesias a dar un concierto y hubo obviamente una reunión social donde hubo el encuentro entre Pitangui y Julio Iglesias porque él estaba buscando un tratamiento estético al final nos enteramos que no lo hizo con Pitangui y lo hizo con un cirujano americano y también sabemos que después de esa experiencia Julio Iglesias estuvo un año escondido porque tuvo una depresión muy seria porque le cambiaron la expresión de su rostro que hasta ahora lo mantiene entonces ¿qué es lo que pasa Cecilia? lo que sucede es que del 100% de personas que se dedican a la estética en todas partes del mundo es casi muy semejante el 50% son personas que no son médicos son cosmiatras esteticistas que invaden el terreno de la medicina esos son aterradores entonces no tienen ni la preparación ni el conocimiento de la anatomía no tienen ni siquiera a veces el tema de la y dañan a las personas entonces provocan cambios como digo creen que la cara es para inflar en todas las partes cosa que no es así el otro 50% de los especialistas son médicos pero de los cuales también el 25% son médicos que no han sido especialistas en cirugía general para después hacer cirugía plástica entonces son especialistas que invaden un poco nuestra especialidad de cirugía plástica y eso es lo que genera que los resultados no sean los beneficiosos entonces al final de cuentas vamos a ver que es un pequeño porcentaje del 100% un 20% aproximadamente de profesionales capacitados los demás no ¿y qué le han hecho a los ojos de esta chica? han cambiado los ojos totalmente ¿no? porque obviamente eran más redondeados pero han sido obviamente jalados un poco en forma horizontal lo que pasa es que cuando se quiere rejuvenecer los tejidos tiene que seguir haciendo el efecto antigravedad ¿no? o sea sobre todo en la parte de los ojos tenemos que levantar la mirada pero ahí ha sido jalado un poco hacia los costados en dirección a las orejas por eso es que se achica la ventana del ojo entonces son cambios que cambian una levantada más natural correcto y contraponiéndose a la gravedad que sucede en el día a día claro porque evidentemente con los años nos vamos cayendo exactamente entonces hay que respetar los vectores de descenso de los tejidos en el rostro y cada en la cara cada área tiene un vector diferente por eso que cuando se quiere corregir con un hilo muchas veces jalando en una sola dirección sabemos que la mímica es diferente en cada tercio de nuestro rostro entonces por eso que se nota muchas veces muy jala esta zona y como que no concuerda el tercio inferior con el tercio superior y el tercio medio de la cara porque esto lo han jalado demasiado pero fuerzan una mímica que no es necesariamente en una sola dirección entonces la falta de conocimiento de la anatomía quirúrgica lo que es reposicionar porque los ojos se caen entonces lo que hay que hacer es levantar levantar en dirección antigravitacional para reposicionar los músculos del periférico al ojo ¿no hay que cortar? tal vez el exceso de piel sí pero los tejidos vecinos simplemente tienen que suspenderse entonces son técnicas hay varios tipos de técnicas nosotros hemos también publicado hace algunos años una técnica que es mínimamente invasiva que le venimos aplicando a los pacientes con decirte que antes hace 10 años a una paciente de 45 años le tenía que hacer una cirugía de rostro completa cuando no había otra herramienta ahora hacemos menos incisiones ahora a los 45 o 50 años estoy haciendo simplemente el levantamiento de la ceja con mínimas incisiones y después reposición de la grasa porque eso va a renovar todos los tejidos del rostro a pesar de que son pequeñas áreas pequeña cantidad pero las células madre a partir del mes hasta los 9, 10, 12 meses va a haber un rejuvenecimiento de todos los tejidos entonces vas a tener un retraso del reloj unos 6, 7 años siendo tú misma solamente con ese tipo de una pequeña levantada que cambia la expresión de la mirada y el resto la aplicación de las células madre enriqueciendo la grasa claro, porque es en tristeza de la mirada con los años cuando se caen y es muy frecuente cuando los pacientes van a la consulta y me dicen Patricio estoy despierto he dormido bien y me dicen oye, no has dormido bien porque estás triste pero si estoy bien he descansado y no soy triste entonces eso es lo que se debe corregir de alguna manera pero muy natural nada de exagerado y en este caso leí que la actriz se había hecho una operación en los maceteros ¿cómo es eso? es el músculo porque parece que no le gustaban sus cachetes sí, pero es que muchas veces como digo el paciente no tiene idea de cuál es la armonía que debe suceder y muchas veces hemos visto que la paciente manda una foto y su foto cuando era más joven y pone quiero los ojos de no sé quién la nariz de no sé quién la boca de otra artista y la suma de cosas bonitas no hace una armonía no pues o sea, tú tienes que trabajar armonía en tu propio rostro exactamente en tu personalidad en tu manera de ser muchas veces hay pacientes que vienen con una pequeña jiva mujeres con una nariz no muy refinada pero que tiene personalidad entonces yo digo no necesitas hacer ninguna cirugía para esto y quieren una nariz respirada y quieren claro, quieren lo que la mayoría de personas no desea cuando yo creo que lo que pasa es que la globalización obliga muchas veces a las personas a tener mamas muy grandes curvas rostros con pómulos entonces o labios muy gruesos que eso es también una cosa muy es horroroso desarmónico ¿no? que se ve creen que infiltrando veía unas fotos de Mickey Rourke ¿las visto? sí, sí, sí cuando era joven era un actor muy guapo y una última que la verdad es que parece que parece que lo hubiera atropellado un cabrón lo hubieran golpeado después de una pelea de box y estaba con la cara y la boca y la boca ¿no es cierto? una cosa tremenda yo creo que la idea es buscar equilibrio número uno y rejuvenecer en forma natural creo que son dos cosas que debe hacer y es más yo quisiera resaltar que la creatividad de los peruanos no solo se da en la cocina sino también en la medicina eso me parece genial y esta patente de la que nos has hablado que te vuelvo a felicitar muchas gracias eso es creatividad eso es y mucho sudor y arte porque yo creo que un buen cirujano plástico en realidad no quiere operar pero operar y quiere recuperar belleza sí, correcto eso es lo que les ofrecemos a nuestros pacientes y frescura claro que sí y también no sé si estás de acuerdo pero manteniendo siempre la edad que uno tiene porque el otro ya es una cosa lo que pasa es que muchas veces el cuerpo físico ha sido maltratado cuando uno tiene un problema psicológico o una alteración emocional muchas veces se deprime esa depresión no solo afecta al sistema inmunológico sino a la piel porque se marchita entonces ¿qué es lo que pasa? que uno después recupera se repone del problema emocional pero el cuerpo físico quedó grabado entonces yo siempre le digo no hay que tratar de alguna manera de que los problemas o las situaciones problemas se limiten a un pequeño paréntesis en tu vida una gran lección pero que no te afecte físicamente claro entonces la persona que ¿cómo podría afectarle o cuánto crees que le va a afectar psicológicamente a esta actriz tan linda ahora no tener su rostro? bastante yo creo que bastante porque sé el caso de una artista brasilera también que se hizo alguna cirugía a nivel de los labios y terminó con la risa el guasón hace poco una novela entonces salió en su blog a decir que bueno que sabía que había tenido un exceso y explicar porque la gente dice estás enferma o sea ¿qué te ha pasado en tu rostro que estás enferma porque está desencajado? y esto es lo que está pasando con esta paciente que creo que en algún momento he dicho ¿saben qué? estoy bien sana no me molesten me excedí pero estoy sana o ayer entonces eso es porque está desencajado al rostro literalmente pero artificialmente y eso no tiene retorno es difícil reparar es difícil reparar siempre es difícil sobre todo en el rostro porque eso implica a veces realizar cortes o tratamientos es difícil es mejor siempre pensar dos veces antes de someterse a un tratamiento ver con quién hay médicos muy bien preparados unos son más estudiosos que otros unos les gusta más investigar otros les gusta más repetir lo de siempre es un abanico muy grande pero tienen que ser especialistas obviamente formados con todas las reglas y normas para conocer la anatomía quirúrgica es importante la calidad de los productos entonces tiene que conocerse todo eso y eso no se estudia pues en un curso de seis meses de cosmiatría sino son seis años de carrera que tenemos que prepararnos para esto por supuesto y también pero otro lado hay que querernos hay que querernos hay que querernos nuestros cachetes yo creo que tiene que uno sentirse orgulloso de su cuerpo y por qué porque es a través de tu cuerpo que tu alma realiza sus obras eso es una frase que me gusta repetir es una gran frase gracias Pato estupendo conversar contigo ha sido muy interesante este es un tema que a todas las mujeres en algún momento pues nos llama nos jala todas queremos una recuperadita el tiempo contra el tiempo muchas gracias gracias por venir y felicitaciones nuevamente muy amable ahora hacemos un corte regresamos con Patricia Capelino de el centro oye papá oye mamá vamos a conversar con la doctora Capelino sobre los límites que los padres deben ponerse y autoimponerse y poner dentro del hogar volvemos con ella